Banco Popular y Claro presenta Cápsula de Liderazgo Smile con Lili Lebron El líder y la adversidad La mayoría de los líderes surgieron en la adversidad. Muchos tenían ideales y propósitos claros, pero el carácter y el desarrollo de una conciencia elevada lo lograron en sus momentos de más oscura adversidad. Cuando pienso en estos líderes, pienso en Nelson Mandela, quien en 1964 fue sentenciado a cadena perpetua por sabotaje y por tomar parte en actividades anti-apartheid. Mandela terminó pasando 27 años de su vida encarcelado en condiciones infrahumanas. ¿Cómo pudo un líder de este calibre surgir de la inmundicia? Mandela fue a prisión siendo un rebelde algo temperamental que por defender su causa admitía la violencia. Salió de la cárcel como un hombre transformado, firme aún en sus valiosas convicciones, pero habiendo trascendido al odio y la amargura, fue capaz de escuchar a su conciencia, lo que lo llevó a cambiar sus ideales de dominación negra por la creación de un país unido que incluyera a todas las razas. En la adversidad, los líderes iluminados se cuestionan a sí mismos en lugar de culpar a otros. Piensan en las acciones que tomaron para provocar esos resultados y empiezan a generar un cambio interior. El verdadero líder se engrandece en la adversidad. Nos vemos en una próxima cápsula de Liderazgo Smile. Banco Popular y Claro presentaron el primer número uno de los cap a otros. ¡Esse nos ha estado pensados para provocar esa fantasía! ¡Felir a los tambores! Moñas, pues décompí memorizar y α смотр administradas al punto donde el futuro seice un ál matters. Senasi perfectas para provocar esos alimentos en los próximos años. Gracias por ver el video.